Por fin llevó un evento dirigido a los adultos mayores. Expo Gente Grande. En un solo espacio, todos los proveedores que piensan en sus necesidades. Conferencias, consultas médicas gratuitas, afiliación al INAPAM y muchas actividades más. Expo Gente Grande. Sábado 2 y domingo 3 de junio en la sala Aves Internet. La entrada es gratis.